La expoventa del grupo de damas que están en el programa de la azucarera Casagrande, como es Manos de Mujer, se dio inicio y aquí están precisamente ellas luciendo todo lo que han podido aprender con mucho entusiasmo, con muchas ganas, con mucha voluntad. Es más, ellas mismas se sorprenden por la capacidad que tenían ahí guardada, escondida y gracias también a las enseñanzas de su maestra. Bueno, de alguna manera ya, me imagino, todas pueden preparar lo que estamos viendo en estos momentos. Profesora Ayano, feliz seguramente por este momento especial. Sí, me siento muy feliz, verdad, porque hoy día mis alumnas han demostrado lo que yo les he enseñado y de verdad que me han sorprendido, me han sorprendido. No puedo creer que hayan hecho todo ello. La verdad, una bonita presentación. Me atrevo a decir que también debe haber un buen gusto en el interior. Los insumos son de primera calidad. Es un poquito carito, sí, porque están empleando bastante todos los productos de marca, pero garantizado, garantizado. Esto invita a que ellas puedan tener ahora otras alternativas, a lo mejor de futuros talleres. Sí, sí, ellas pueden. Ya están vendiendo, ya mayormente algunas de las alumnas venden en sus casas, tienen pedidos para Navidad. Me ha impresionado la torta helada que ha traído la alumna Ruth, que dije alusiva a Navidad, ella lo ha hecho, sí. Ahí se ve la creatividad. La creatividad, también la torta de tres leches, que es la creatividad. La torta de chocolate, que lo han hecho con otra forma de decoración alusiva a Navidad. La torta de fresa, sus pancitos rellenos, pan especial que ellas mismas han aprendido y de verdad que estoy muy contenta. Bueno, la decoración está, como usted bien detalla, muy creativa, con motivaciones navideñas y que invita a que las mujeres, las personas, las familias puedan disfrutar todo esto durante el día. Gracias. Falta el bocadillo, falta el postre que han tenido, pero lo han vendido enteros ya. Se han vendido el chesquay de maracuyá, se han vendido dos pais de maracuyá enteros, han visto y lo han llevado. Gracias. Vamos a seguir visitando más stands en esta expoventa del grupo de mujeres, Manos de Mujer de la Azucarera Casa Grande. Ahora nos encontramos en otro espacio, en otro stand de esta expoventa, donde las guapas mujeres de Chicama se encuentran presentes. Son el anexo Chicamita y ellas han venido bien identificadas con sus polos, caracterizadas, con todo lo que han podido aprender y hoy lo están luciendo, lo están exhibiendo, lo están vendiendo también. Sí, sí. ¿Qué tenemos en esta oportunidad? Hoy tenemos torta de chocolate, piononos, alfajores, chifón de naranja, el pollo relleno y nuestro pan de yema y nuestras ricas empanadas. ¿Fue difícil elaborar todo esto? No, es muy fácil y delicioso para que degusten ustedes mismos. ¿Cómo así pudieron juntarse? ¿Cómo así pudieron lograr que cada cual pueda hacer la preparación correcta para esta exhibición? Nos formamos en grupos para poder hacer cada postre. Y también me imagino esto, ¿es pavo o pollo gallina? Pollo, pollo relleno. ¿De doble pechuga? Sí, pollo, de 6 kilos. Ok, bien. Felicidades y que sigan los éxitos pues con todo este trabajo. Muchas gracias. ¿Tiene que agradecer a alguien de manera especial? A la empresa Casa Grande, al señor Ítalo y a Gloria que nos ha dado el apoyo de poder aprender cosas nuevas. Gracias, gracias. Vamos a seguir visitando más stands porque la verdad el trabajo de las mujeres emprendedoras sin duda alguna se da siempre en este tipo de apoyos que ellas mismas resaltan. Ya estamos en este otro stand que pertenece, como bien lo habíamos dicho hace un instante, a Santa Clara. Y las damitas aquí están, me imagino, contentas por todo el trabajo aprendido, ¿es verdad? Sí, claro. ¿Qué es lo que han podido aprender en esta importante tarea de manualidad? Vea, este, las mini, hay osos, hay pelotas, hay portamedias, hay campanas, hay reno, de todo. Dígame, ¿sabían hacer ustedes esto con sinceridad antes? No. ¿No? No, para nada. Hoy podremos decir que si algo sabían lo han perfeccionado. Claro. Con la ayuda de la profesora Melchora. ¿Qué han podido aprender de la señora Melchora, que la vemos muy entusiasta con esta tarea desde hace muchos años? Gracias a ella hacemos esto todo, todo, gracias a ella. Y gracias también al doctor Ítalo y a la señorita Vivia que se ocuparon de nosotros en mandarnos profesora. Es una buena profesora, claro. Y gracias al grupo Gloria también, de que nos apoya, nos manda para aprender, porque todo lo hacemos por ella. En las tardes ustedes solían hacer otras actividades seguramente y en algunos casos otras no hacían nada. No, nada hacíamos, solamente mirar las novelas. Ahora tenemos en qué hacer, tenemos en qué entretenernos o desestresarnos, como dicen algunas señoras. ¿Y en algún momento también la posibilidad de poder vender y llevar algo también para la casa? Claro, por supuesto, también. También aprendemos a hacer como para nosotros, como para vender al público también. Lo que necesitamos para comprar nuestros útiles que nos pide la profesora. Bien, vamos a seguir con Santa Clara. Estamos en otro ambiente donde nuestra amiguita nos va a dar detalles de lo que han podido aprender y realizar para esta expoventa. Bueno, buenas tardes, primeramente. ¿Cómo usted puede ver acá lo que hemos podido aprender con la señora Melchora? Acá en Gusano, Lagarto. También hemos hecho para Navidad. ¿Todo lo que vemos acá, ustedes sabían hacerlo antes? No, no sabíamos hacerlo. Entonces podríamos decir que han aprendido que ha sido importante la enseñanza de la señora Melchora, ¿no? Sí, le damos gracias a la empresa Casa Grande que nos ha enviado la señora Melchora para que ella nos pueda enseñar. Y también quisiéramos que nos siga apoyando, que el otro año que viene nuevamente ella siga para poder aprender y también poder vender, ¿no? Y también, como dice, un sencillo para el hogar. Claro, porque este trabajo de emprendimiento por parte de ustedes, de alguna manera, les permite, pues, ayudar al esposo, ¿no? Que es trabajador, pero que a ustedes también las mantiene ocupadas y les ayuda a desarrollar su creatividad. Sí, nos mantiene ocupadas y también ahí aprendemos. Estamos ahí, como dice, todos en conjunto aprendiendo. Y también podemos, ya que nosotros también aprendemos, podemos enseñar a otros también. Qué amable. Han escuchado ustedes claramente el sentimiento de estas madres que, gracias a la empresa Casa Grande, han podido aprender, han podido lograr algo importante, como es desarrollar su creatividad, logrando la realización de estos bonitos peluches y algunos con motivaciones navideñas. Estamos acá con otro grupo de señoras que nos están dando una muestra de polos. Pues, imagino que esto, también el trabajo de estampado, ha tenido que ver mucho con el aprendizaje de ellas. Vamos a tratar de conversar con una de ellas. ¿Quién se atreve aquí a darme razón de todo este trabajo? A ver, vamos por acá, a ver, venga por acá. Señora, buenas tardes. ¿Cómo así decidieron participar de este taller de manos de mujer? Bueno, yo he sido invitada por el señor José Luis para dictar las clases de confección textil. ¿Y ha podido lograr encontrar gente con capacidad para tener todo esto? Por supuesto, sí. Las chicas han venido, como se dice, con muchas ganas de aprender y eso es lo que ellas han podido confeccionar durante el tiempo que han estado en... ¿Usted vive acá en Casa Grande? Sí. ¿Y ha podido captar la habilidad de ellas en gran número, me imagino, para que puedan aprender a remallar, a coser y, por qué no decirlo, también lograr el estampado? Sí, primeramente, claro, primero se empezaron por los trazos, luego ya han empezado ellas a confeccionar y ya han logrado su objetivo. Sí. ¿Qué les desearía a ellas de hoy en adelante? Bueno, que sigan perseverando en el trabajo, ¿no?, para que puedan, es decir, esto... Tener esto, apoyo en su hogar en cuanto a la economía, en cuanto a las confecciones, que es otra manera, como se dice, de trabajar. Bien, hemos podido escuchar claramente lo que nos ha dado a conocer aquí la responsable de este trabajo de, podríamos decir, de costura, ¿no?, de la elaboración de polos, para que ellas mismas lo puedan lucir y de esta forma resaltar, pues, el trabajo, como siempre, de la creatividad de manos de mujer. ¡Gracias!